O sea, no tengo nadie en contra de las abejas, no las voy a matar, solo quiero que no hagan su nido. Hola, ¿qué tal? Tengo un panal de abejas en mi casa, no sé si ustedes me podrían ayudar. ¡Ay mamacita! ¡Ay señores y señoras, miren esto! Todavía nos tenemos una invasión de abejas. ¡Buenos días de ternos! ¿Cómo están? Es un día más de miedo, un día más de vlogs. Está drástico. Disculpen ese saludo tan rápido, pero no siguen a ver, está atascado, literal muchísimas. Y suena afuera... Voy a poner el riego a ver si se van, porque no las queremos aquí claramente. ¡Ay el espantador de abejas! Vamos a ponerlo en... Manuel... Veinte mil... Empieza a regar. A ver si se van, justo le está dando ahorita a donde están las abejurrias. Ahora sí, ahí va el agua. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Uf! Están volando, así que es momento de meternos a la casa. Tenemos agua, que la conecté desde allá abajo. Y ahora... Vamos... ¡Ay güey, casi me parto la madre! Vamos a ver si les llega. O sea, no tengo nadie en contra de las abejas, no las voy a matar. Solo quiero que no hagan su nido o lo que se llame. ¡Sí, ya, suéltala! Aquí, en mi jardín. Buenas noticias donde tenemos. Hay un reverendo panal en la verdadera. Entonces vamos a llamar a los bomberos. Lo único que me gusta de esto, que es el material de este video, va a ser bastante interesante. Debemos de echar un cubetazo de agua, pero después pensamos mejor las cosas y creemos que no es una buena opción. Seguro echarle agua es el número uno que no debes hacer cuando ves un panal. Pero pues vamos a hablar, a ver qué pasa. No contestan. Están buenos para las emergencias, ¿no? No contestan. Llamaré a Protección Civil, a ver si yo sí me contestan. No contestan. Mi protección sí vienen los bomberos. Mica, podrán estar quemándose la casa, muriendo, y no pasaría nada aquí. Los bomberos no llegarían. Intentemos otros bomberos, que encontrarían todo el rayo. Hola, ¿qué tal? Tengo un panal de abejas en mi casa. No sé si ustedes me podrían ayudar. Muchas gracias. Muy saturados de mucho trabajo por los árboles, ¿no? Sí. Entonces, hoy tengo servicios clientes. Ok. Hablaron de personas que se íbamos a ir, o qué onda, o si nos vuelven a esperar, o ya saben, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces le dije, aguántenos un poquito, Gabita, por favor, porque tenemos un chorro de trabajo. Sí, está bien. En cada árbol nos tardamos como unas tres horas, o hasta más. Ok. Sí. Te agradezco mucho por su atención. No, ustedes. Le caemos por ahí. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Vean, Delta, nos esperemos no murieron en el intento. El panal está ahí, y están todas pegadas. O sea, todas ellas están mojadas. No, no quiero pegarme más. Ahí se ve bastante bien. Si echamos agua y no salen, o sea, se quedan pegadas. Los bomberos me dijeron que van a venir hasta el rato, a ver a qué hora se les ocurre venir, porque dice que tiene mucho trabajo, y me agarro ya al psicólogo, que la señora le habló, no sé qué. Entonces me dice que van a comer y regresan en la tarde a darse una vuelta. Pero sí está cañón esto, eh. O sea, no pensé que fuera a haber un panal aquí adentro de mi casa. Pensé que no estaban como volando. Y mi idea fue, échales agua para que no hagan el panal. Pero fue muy tarde, ya echaron el panal. Bueno, estamos aquí preparándonos para filmar. Quique, mi asistente, está preparando el chorro de agua porque voy a filmar un panal a 50 centímetros. ¿Listos? Hay mamacita. Ay, señores y señoras, miren esto. Vean, aprecien la cantidad. Ay, estoy arriesgando mi vida, señores. Y no se... Ay, carajos, sí se... Ay, sí se movieron. Sí se movieron. Otra vez este chalequique, échale. Vean nada más esto. Están rondando, eh. Ahora sí estamos llegando aquí. Espero que no lleguen los bomberos para cuando estemos aquí, ¿no? Era un bombero. Estamos llegando por un pay porque la engordadera es lo que está de moda. Mmm, mmm, mmm. ¿Qué tal? Pay de queso. Pay de queso con... ¿Cuál se te antoja? Llegaron mis... Mi tía más bien, con mis primos. Y nos echamos el pastelito. Está buenísimo. La neta, se lo recomiendo. Coronado. Estaba... Cuando mi papá dijo que viña con queso, dije... Y un... Pero no. Delicioso. Un... 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 Es que no son quejas. Todas las... Como... Llamadas de emergencia que han tenido desde hace dos días. Eh... Pues no les ha dado como abasto para... Eh... Pues llenar y poder hacer otros trabajos. Y me dijo... La verdad es que estamos súper llenos. Y es entendible, la verdad. O sea... Ni me enojé ni nada. Y es muy entendible que... Pues tengan muchas cosas, ¿no? Hay habido muchísimos árboles caídos y así. Y me dijo muy amablemente. Me explicó. Y... Me dijo que tal vez mañana vengan. Que van a poner como en el pizarrón como pendiente. Para que vengan creo que a las 10 de la mañana. Entonces hasta mañana vendrán. Mientras pues el panel... Pues yo creo que seguirá creciendo. No sé que... Que proceda con eso. Pero ya nos salimos. Cerramos todas las ventanas y todo. Para que no se metan las abejas. Porque se estaban metiendo. Pero me voy a lavar la cabeza. Me está picando un buen. Del corte de cabello que les enseñé. ¿Está bien? ¿Tan cool? ¿Como siempre? ¿O qué opinan? Pero... Este... Me corto cabello porque voy de vacaciones. Semana Santa. No estaba planeado que yo fuera. Pero al final sí voy a ir. Después regresaré. A... A trabajar. Y después tal vez me vuelvo. Entonces... Va a ser interesante eso. Mientras... Vuelvo en la cabeza. Adiós de mañana. Sigo en todas las redes sociales. Soy Tenta Enrique. Descansé. Estoy muy muy cansado. De verdad dormí como 4 horas. Estoy... Este... Con muchísimo sueño. Y voy al cine con María. Y hace una semana que no la ven. Aunque yo sí la he visto. Pero no la ven porque... Eh... Pues... Estaba hinchada. Todavía estaba un poquitito hinchada. De este lado. Porque cuando estaba hinchada. Estaba como hinchada de este lado. Y muy hinchada de este lado. Entonces ahorita como que ya se les hinchó el lado. Que no estaba como tan hinchado. Y el muy hinchado. Com Fire Com Fire Comchos por Ciennes Gracias.